...percusión en Argentina es todo el proceso electoral que se está viviendo en Estados Unidos. Ayer fueron las elecciones, cerraron tarde ahora Argentina, y hoy el recuento de los votos para sumar congresales, tanto por Biden como por Trump, está ahí como cabeza a cabeza. Para analizar esta situación, saludamos al doctor y analista internacional también, Eduardo Carelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muy bien, buen día, un placer estar con ustedes, y sí, lo que dices, ¿no? La verdad, un cabeza a cabeza en los Estados Unidos, bueno, ya en los últimos días esto era perfectamente percibible, de que las elecciones iban a ser así. Yo para nada creía en estas encuestas previas que le daban 10, 15, 12 puntos de ventaja a Biden, siempre sostuve que era un final abierto, un photo finish, y es lo que se está dando. Anoche hasta las 3 y media de la mañana, que yo estuve siguiendo las elecciones, era un empate, faltaban definir los estados pendulares, los estados vaivén, también llamados estados púrpura, solamente se había definido Florida, entre esos estados que son pendulares, faltaban los estados de la parte noreste del país, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. ¿Cuál es la importancia de estos estados vaivén, de estos estados pendulares? Que por lo general, para donde votan estos estados, es donde se termina inclinando la balanza de quién va a ser presidente. En el 2016 acompañaron a Trump, y ahora, bueno, hasta ayer era un empate, Trump nada más había ganado en Florida, se esperaba el resultado de Wisconsin, se esperaba el resultado de Michigan, se esperaba el resultado de Pennsylvania. Esta mañana ganaba Trump, y estaba a poco de ser elegido presidente, pero ahora se han dado vuelta las elecciones, la votación en los estados de Wisconsin, de Michigan, y bueno, parece que el presidente podría ser Biden. Es decir, esto sigue siendo un final bastante ajustado. Bien, la verdad que sí, ¿no? Acá estamos viendo algunos números, Eduardo, y tenemos... ¿Vos dijiste el apellido del contrincante de Trump? ¿Cómo se llama? Joe Biden, Biden. Biden, ahí está. Sí, Biden, lo castellanizamos. 238, dicen los últimos recuentos, y Trump, 213. La verdad que está, como decíamos... Claro, pero eso... Sí, muy allí. Sí, tal cual, por eso decíamos, ¿no? El resultado en algunos estados eran clave. Florida era uno de ellos, Trump logró retener Florida, pero también eran claves estados donde los republicanos no estaban muy fuertes, como Texas y Arizona, lograron ganar en Texas, que es el segundo estado de Estados Unidos que más cantidad de electores aportan, mientras que estarían perdiendo en Arizona, ¿no? Y bueno, faltan los resultados de los estados de la parte noreste del país, que antiguamente se llamaba el cinturón del acero, ahora se llama el cinturón del óxido, que eran otrora estados industriales muy poderosos económicamente, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Iowa, estados muy poderosos, que durante la presidencia de Bill Clinton primero y de Obama después, como consecuencia del proceso económico de la globalización, se fueron perdiendo las industrias que tenían estos estados, se fueron relocalizando en otros países, como en China, como en México, y eso hizo que estos estados perdieran población y perdieran poder económico y han ido un poco cambiando el voto, ¿no? Siempre han sido históricamente demócratas, hasta que en el 2016 culparon a los demócratas por esta desindustrialización de la región y se pasaron al partido y votaron por el partido republicano. Lo que pasa en Wisconsin, lo que pasa en Michigan, lo que pasa en Pensilvania, es lo que define la elección. En este contexto, hasta esta mañana muy temprano, en los tres estados ganaba Trump, ahora, en este momento, Biden ha dado vuelta los resultados de Wisconsin y de Michigan y Trump nada más retendría a Pensilvania. Una muy mala noticia para Trump, porque estaría perdiendo la elección por muy pocos votos. Bien. ¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos? ¿Cómo es el sistema si esta diferencia pequeña se mantiene y ninguno alcanza los 270 congresales? ¿Cómo se define? No, no, siempre se alcanza los 270 congresales, porque el sistema está ya prácticamente definido para que así sea. Lo que puede pasar es que alguno de los contendentes objete el resultado en algún estado y judicialice la elección en ese estado. Pasó en su momento con Al Gore, cuando Al Gore pierde con George Bush hijo, la elección en Florida, sacó más votos en el orden nacional, pero se judicializó el resultado en Florida, la corte le terminó dando la razón a George Bush hijo y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Es decir, lo que se puede judicializar es el resultado en algún estado. Trump probablemente pueda objetar los resultados de Wisconsin, los resultados de Michigan o de Pensilvania, pero es difícil que pueda objetar los resultados en otro estado. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones son indirectas. Es decir, uno vota al presidente, pero a través de un colegio electoral. Vota a los electores, vota a quienes van a elegir al presidente. En esencia es así. Y los estados tienen a los electores dependiendo de su carga demográfica, dependiendo de la cantidad de población que tienen. Entonces, hay que ganar en la mayor cantidad de estados posible, pero sobre todo hay que ganar en estados con mucha carga demográfica que te otorguen una gran cantidad de electores para poder imponerte como presidente. Florida es un estado importante porque otorga 29 electores. Michigan y Wisconsin, dos estados que en este momento se están debatiendo entre un candidato y el otro, también son importantes porque juntos otorgan 26 electores. Pensilvania, que es el otro estado que en este momento está en duda, también es muy importante porque otorga 20 electores. Veíamos, Eduardo, esta campaña ha sido bastante aguerrida. Y sobre todo en las últimas horas, Trump hablaba de algún fraude también. La gente de Biden estaba lista, digamos, para salir como al hueso si había algún resultado allí medio confuso, ¿no? Están los dos como muy pendientes de lo que pasa en cada estado. Y con esta amenaza de plantear esta judicialización o plantear esta polémica en cuanto a los resultados de algún estado, ¿no? Están como los dos muy al tanto de esto. Y en parte sí, porque yo creo que Biden no debe haber creído este canto de sirena que le otorgaba el triunfo absoluto en las elecciones, ¿no? Que iba a ganar por 15 puntos, por 12 puntos, como decían todos. Yo creo que si él tenía resultados fidedignos en las manos, debía saber que era un final apretado. Por algo, Trump tenía un ligero optimismo en el sentido de que sabía que no iba a perder por paliza la elección. Y eso es lo que ha llevado a que las declaraciones y la última parte de la campaña se vuelva absolutamente dura, ¿no? En donde los dos candidatos se han enfrentado verbalmente, sus partidarios se han enfrentado en el terreno. Si bien nunca han habido actos de extrema violencia, se han enfrentado también en el terreno. Y bueno, claramente lo que está pasando acá es un reflejo de lo cambiante que está en este momento en la sociedad estadounidense. Hay una profunda transformación social, una transformación económica, y eso se ve en la contienda electoral. ¿Ha pesado, para tu análisis, el tema del coronavirus y el manejo que hizo Trump de esto? Digamos, de la pandemia en ese país. En un principio siempre se dijo que Trump había tenido un mal manejo del coronavirus y esto es lo que le había dado a Joe Biden una enorme cantidad de expectativas. Es decir, hasta el mes de febrero, ¿quién podía dudar de que Trump iba a ser reelecto en los Estados Unidos? El coronavirus vino a cambiar absolutamente todo el escenario político de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, que justo este año tenía elecciones. Si esto hubiese pasado en el tercer año del mandato de Trump, hubiese tenido tiempo de revertir más la situación. Pero claramente el coronavirus ha afectado severamente las posibilidades de Donald Trump para poder ser reelecto. De todos modos, y esto también hay que decirlo, en los últimos días circularon algunas encuestas y algunos informes, en donde se citaba de que parte de la sociedad estadounidense comenzaba a pensar que el manejo de Trump no había sido malo y que tampoco se podía hacer mucho más de lo que en realidad se había hecho. Recordemos que en Estados Unidos, un país en donde los estados gozan de una gran independencia para aplicar las medidas sanitarias y por lo tanto no se puede aplicar una medida como la de Argentina, en donde lo que hicimos fue llamar a una cuarentena o llevar al país hacia una cuarentena. En Estados Unidos eso es mucho más dificultoso. De hecho, los estados, hay estados dentro de Estados Unidos que tienen más derechos que otros en cuanto a la forma en que aceptaron integrarse al país, como es el caso de Texas. Texas goza de privilegios que no gozan los otros estados de la Unión. Entonces tenemos claramente la percepción de que la pandemia perjudicó a Trump, aunque insisto, y esto puede haber mejorado los números de Trump y hacerlo más competitivo, en los últimos días la sociedad estadounidense comenzó a evaluar de que el manejo de Trump no había sido tan malo como parece. Bien. Eduardo, o sea que las próximas horas van a ser claves para conocer los resultados en estos estados que estábamos hablando. Pero según los perfiles de cada uno de los candidatos, ¿qué se puede proyectar en cuanto a cómo va a impactar en la relación con Latinoamérica y con Argentina, precisamente? Bueno, no va a haber muchos cambios, para nada. La región, exceptuando por Venezuela, Cuba y México, no ha jugado ningún papel en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Brasil no es un problema para Estados Unidos, porque de hecho están bastante alineados políticamente hoy. Con respecto a la Argentina, la Argentina no juega ningún papel en los... Hay que... Hay dos cosas. La primera y lo más importante, y es que el gobierno de Argentina y los argentinos en general, tienen que comenzar a evaluar la idea de que no podemos proyectar escenarios internacionales a nuestra conveniencia. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos ser cada día más realistas y entender que nuestros problemas pasan por nosotros mismos y no por el mundo. Por lo tanto, Argentina tiene que entender que tiene que trabajar con los gobiernos de los distintos países, más allá de la ideología de estos gobiernos, y que no debemos involucrarnos en las contiendas políticas o ideológicas. Esto lo digo porque, por ejemplo, en el 2016, el gobierno argentino de ese momento aportó una gran cantidad de dinero a la campaña de Hillary Ronhan Clinton. ¿No? Pagaba cubiertos en el marco de las cenas de recaudación de fondos para la campaña y demás. Yo creo, insisto, que Argentina debe aprender a ser pragmático en el marco de sus relaciones internacionales y tratar a los países a partir de ese realismo que te exige el ser pragmático. Eso por un lado. Por otro lado, a la Argentina no le ha ido tan mal con Trump, y esto no tiene que ver con Trump, sino que tiene que ver con el partido republicano en el gobierno de Estados Unidos, que tiende a ser más permeable a realizar negocios con la región. Veamos, durante la presidencia de Trump, Estados Unidos permitió que Argentina venda a los Estados Unidos cítricos, miel, carnes. Después de 35 años de prohibición para la venta de carnes, Argentina le ha vendido carne a los Estados Unidos, y lo más importante, las exportaciones de acero y de aluminio, que Argentina y Brasil han podido vender acero y aluminio con arancel cero a los Estados Unidos, mientras que otros países que incluso son aliados económicos de Estados Unidos como Canadá, o la Unión Europea, y bueno, otros que están en este momento en conflicto, como es el caso de China, todos tenían aranceles en distintas escalas para exportar aluminio y acero a los Estados Unidos. Es decir que, técnicamente, mal no nos ha ido, después ya vienen las cuestiones ideológicas y personales de cada uno. Bien. Y el perfil de Biden con respecto, por ejemplo, a los migrantes y a México, ¿cómo ha sido en esta campaña? Digo, porque fue uno de los puntos que se le... Sí, Eduardo, era uno de los puntos que se le criticaba mucho a Trump, ¿no?, digamos, de Latinoamérica. Sí, pero acá también hay un tema que hay que analizar, por eso es tan compleja la elección en los Estados Unidos, y hay que ver que, por ejemplo, cuando hablamos de comunidad latina, la comunidad latina no es una única comunidad unificada, que se mueve al unísono y que vota por un candidato y no por otro, ¿no? Sino que todo lo contrario, la comunidad latina está muy diversificada, tiene que ver con la ascendencia de la comunidad latina, con el lugar geográfico donde se encuentra, claramente Trump ha ganado en Florida porque ha tenido el apoyo de la comunidad latina, sobre todo cubano descendiente, también nicaragüense descendiente, colombiano descendiente, argentino descendiente, porque hay muchos argentinos en Florida, me consta que han votado por Donald Trump. Mientras es que si nos corremos hacia el oeste del país y vamos a estados como California, Nuevo México, Nevada, incluso el voto de Arizona en esta elección, ahí el voto latino tiene otra composición, pero viene más de México, de otros países de América Central, y ese voto latino es mucho más cercano al partido demócrata. Entonces ese es otro componente de la comunidad latina que en lugar de votar por los republicanos, vota por los demócratas, pero que a su vez no vota en su totalidad por los demócratas, porque han comenzado a penetrar componentes religiosos nuevos, por ejemplo, iglesias evangélicas neopentecostales que están calando hondo en la comunidad latina, en la parte oeste de los Estados Unidos, que han desgranado también un poco el voto, y que muchos de ellos han terminado votando por el partido republicano. Entonces, tal cosa como la comunidad latina no existe, ¿no? Hay que un poco comenzar a sacarse eso de la cabeza. La comunidad latina es algo completamente diverso, que actúa dependiendo del lugar y la conveniencia y sobre todo la asistencia de esa comunidad. Bien, Eduardo, la verdad que una elección digna de análisis, ¿no? Esta, porque vos lo decías, la sociedad estadounidense ha cambiado mucho en su forma de votar, en su forma de analizar los candidatos, ha influido la pandemia, han influido muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también una situación económica que por allí en Estados Unidos ha cambiado en los últimos años, ¿no? Habrá que esperar, entonces. Sí, insisto, hasta la mañana de hoy ganaba Trump, ahora parece que gana Biden, seguramente vamos a tener que esperar más que horas, ¿no? Probablemente un par de días hasta tener definitivamente claro quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo el análisis y, bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que significa esta elección, porque, bueno, Estados Unidos sigue siendo uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? Y las relaciones entre Argentina y estos países son primordiales a la hora de negociaciones que tenemos todavía allí en carpeta. Así es, tal como tú dices, la verdad, un final abierto, lo habíamos anticipado, lo veníamos diciendo que las elecciones iban a ser así, de esta manera, y, bueno, a ser pacientes y seguramente la expectativa no está solamente centrada en Estados Unidos, sino en todo el mundo que mira con lupa lo que pasa en aquel país. Bien. Muchas gracias, Eduardo, que tengas un buen día. Un saludo a todos. Bueno. Allí estaba en comunicación con nosotros el analista internacional, también doctor en Historia, Eduardo Carelli, aportando su visión sobre las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en torno a los resultados, ¿cómo van? Cabeza a cabeza, ¿no? Esta mañana, como decía él, ganaba Trump temprano, ahora los resultados se han dado vuelta un poco, entonces tendremos que estar pendientes de lo que va ocurriendo en el transcurso de...